Estas a punto de informarte en el resumen de noticieros Garza Limón Bienvenidos al resumen matutino de noticieros Garza Limón, hoy 12 de enero de 2010 Se identificaron los restos encontrados esparcidos en un tramo de 70 metros de la carretera Durango Torreón Pertenecían a los de Otilio Lozano Francisco de 45 años, quien tenía su domicilio en el fraccionamiento San Juan Fue su esposa quien mediante los reportes de los medios de comunicación se percató de que podría tratarse de su cocho El gobierno federal está mal, dicen que los incrementos a los comestibles es para dar un equilibrio fiscal Pero también la gente necesita comer, necesita vivir, dijo Luis Enrique Benítez Ojeda Arturo López Bueno dijo que no se puede decir que la coalición electoral ya se logró Sin embargo se tienen avances significativos en esta alianza, se cuenta con buenos perfiles para la candidatura a gobierno Teniendo cabida a todos los ciudadanos, incluyendo a José Roces Aispuro Torres y todos aquellos periodistas que estén inconformes El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el mexicano José Ángel Gurría Dijo este lunes que a escala global la recuperación está en marcha, pero subsisten preocupaciones como el desempleo Gurría subrayó al ofrecer una conferencia en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Que la mayoría de las economías de la OCDE y las emergentes están creciendo de nuevo Las condiciones de los mercados financieros se normalizan Ante el recrudecimiento de las acciones de la delincuencia organizada El PRI en el Senado pidió al gobierno federal convocar una reunión urgente para revisar su estrategia El líder del PRI en el Senado, Malio Fabio Beltrones, dijo que ante la ola delictiva que se vive en México desde inicios de este año Se debe invitar al gobierno a pensar muy bien cómo fortalecer su estrategia de búsqueda de mayor paz y tranquilidad para el país Siete personas han muerto intoxicadas por dióxido de carbono en una mina situada en la provincia de Yilin, al noroeste de China Informaron hoy las autoridades locales Cinco de los trabajadores murieron en la mina, mientras que otras dos personas fallecieron durante las labores de rescate, según la agencia Chinua Javier Chicharito Hernández, quien sufrió una infección gastrointestinal Y por dicho motivo, su familia lo hizo ingresar a un hospital desde la noche del domingo, donde pernotó El médico de cancha del Guadalajara, Narciso López, fue quien dio parte oficial de cómo se encuentra el estado médico del delantero El cantor mexicano, Marco Antonio Solís, recibió la distinción de artista latino de la década, gracias a la gran influencia que ha tenido en el mundo entero con su música El intérprete mexicano fue elegido por la revista Billboard, debido a los cientos de reconocimientos en decenas de países Que lo han consolidado como el artista de mayor influencia de la música latina en el mundo entero Por mi parte solo, mi nombre es Andra Nayeli y los espero en el próximo resumen de Noticiarios Garza Lima Estás totalmente informado en un clic Noticieros Garza Limón